Tengo algo que te había dicho hoy de que nunca había estado con una piba. ¿Y no tiene problemas con que traigas una desconocida? Qué linda la tenés. No es mío esto. Dale, boludo. Alta mina te agarraste, boludo. ¿Cómo haces? Vamos, pará, pará. Despacito. Qué belleza. ¿Y tú? Qué belleza. ¿Quién es tan?